Emilio Figueredo ha sido embajador de las Naciones Unidas o sea que conoce el mundo diplomático y político y es presidente editor de analítica.com y ustedes tienen que comunicarse con analítica.com donde hay unas charlas excelentes con las personas más conocedoras de los diferentes problemas y posibilidades que tiene Venezuela además es un excelente escritor y articulista el más reciente artículo se llama Aprendamos de los Ucranianos y estamos en el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo por cierto, al final de esta conversación les voy a presentar un video que hizo Pablo Aure en la casa en Cogedes, en San Carlos donde se planificó Bolívar y su gente la batalla de Carabobo como iba a ser la estrategia. Pues bien, este Aprendamos de los Ucranianos comienza así cuando un pueblo quiere luchar por su libertad siempre encuentra la manera de hacerlo. Así lo hicimos los venezolanos en el siglo pasado así lo han hecho en el siglo XXI los ucranianos primero en Maidan y ahora defendiendo su integridad y soberanía frente al invasor. No vale decir que fuimos muchos los que salimos a las calles a protestar si eso es laudable y muchos jóvenes perdieron la vida pero la lucha por la libertad no es solo un momento por importante que este haya sido sino que es un esfuerzo colectivo permanente no depende de líderes inspiradores sino del deseo y la voluntad de cada uno de nosotros de no ceder hasta recuperar la libertad. El pueblo venezolano está en la calle desde mucho antes que los estudiantes los estudiantes están en la calle pero realmente organizado fue mucho después desde aquella protesta masiva de con mis hijos no te metas pasando por aquel 11 de abril y todas las jornadas que hicieron los estudiantes después de ya en el siglo XXI. Bienvenido Emilio Figueredo, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación por cierto, a título de anécdota cuando menciona el encuentro en San Carlos de Cogedes esa fue en la casa de mi antepasado el coronel Fernando Figueredo que era el jefe de la guarnición de Cogedes y el que en la batalla de Carahogo lideró los úsares de la guardia que era lo que protegía al libertador bueno, una pequeña anécdota histórica pero que viene al caso porque la lucha sigue siendo la misma hoy como fue ayer lo que yo decía en el editorial esencialmente de analítica era que un editorial anterior que este es complementario que decía que en Venezuela lo que predomina es el disenso sobre el consenso y que en la historia de Venezuela ha sido desde 1830 hasta nuestra fecha una fecha en que los venezolanos nos hemos articulado más alrededor de disentir de quienquiera esté en el gobierno que de buscar opciones para ser un mejor gobierno ahora en el caso es todo lo contrario por cierto a lo que nos dice el himno nacional de Venezuela que la fuerza está en la unión nosotros hemos sido como se decía en el editorial anterior de analítica en 1830 cuando el general Paez asume la presidencia de la nueva república de Venezuela acabando con un poco la utópica Gran Colombia que era muy poco realizable en el nivel de las comunicaciones y de las diversidades que había entre los tres países aunque tuviéramos una misma lucha común por la independencia que fue lo primero que hizo Paez lo que hace cualquier hombre sensato fijar los límites de la nación y mandó dos prohombres de la época Santos Michelena y Alejo Fortique uno a negociar con Colombia el otro a negociar con el Reino Unido y los dos trajeron unos resultados espectaculares por ejemplo el tratado Pombo-Michelena nos otorgaba Venezuela el dominio de todos los llanos o sea que el Arauca todo eso era nuestro y era como más o menos estamos hablando de unos 400.000 kilómetros cuadrados que se sumaban al territorio de Venezuela y Alejo Fortique cosas que poco saben logró que Lord Aberdeen de Guyana del Reino Unido aceptara como límite la desembocadura del río Moruco por cierto eso es lo que el propio libertador en Angostura había ya fijado y eso entre los dos Venezuela tendría hoy en día más o menos 500.000 kilómetros cuadrados adicionales ¿y qué pasó? el disenso y el disenso en ese momento estaba representado por los liberales que todo lo que propusiera los centralistas o PAE lo negaban y la cabeza de eso fue Antonio Locadrio Guzmán así fue toda nuestra historia la guerra federal no hay un momento hasta que viene Juan Vicente Gómez que en un cierto sentido con sus métodos tiránicos unifica el país acaba con los caudismos y da los grandes saltos hacia adelante paga la deuda pública crea la hacienda pública se rodea de los mejores en Venezuela y es verdad que fue un tirano pero trajo la paz a Venezuela que no había existido en el siglo XIX después de ese momento el único consenso que encontramos real es en 1961 en que todos los venezolanos inclusive el Partido Comunista que si no votó a favor no negó la constitución republicana que nos rigió hasta que vino Chávez y refundó supuso refundar la república de ahí en adelante encontramos que hay miles de ideas pero la vanidad de los líderes el ánimo digamos cuestionador del venezolano ha impedido que logremos articular consenso en la solución de nuestros problemas tú ves en la boca de cualquiera por más serio profesional que sea una descalificación automática de cualquiera que no esté en su parroquia o sea este es un dinosaurio el otro es un ladrón el otro es un incapaz en fin es muy raro que tú veas gente que espontáneamente estén respaldando a alguien que no sea mesiánico y que diga bueno este es el camino y hay que ayudar estoy totalmente de acuerdo contigo y llegaba a la conclusión de que toda esa gente lo que quiere no es por disenso de ideas sino porque lo que quieren ellos es el poder de ellos no les importa el país y cuando no tienen acceso al poder es la vanidad de ser reconocido como un agente que discrepa es un problema es un problema del famoso vanitas vanitate o sea hay mucha vanidad yo tengo yo he llegado a la a la a la conclusión de que la vanidad es el síntoma por excelencia de la poquedad entre menos eres más pretende ser ¿viste? y eso nos ha hecho mucho daño y vamos a tener que rectificar vamos a tener que buscarlo y si es posible porque como pudo un pueblo tan complicado como el pueblo de Ucrania que fue controlado por el imperio zarista por el imperio comunista rebuscar su identidad su identidad como nación una nación que tenía una historia anterior a anterior a Rusia porque Kiev es muy anterior a Moscú pero y lograron y eso empezó no ahora eso empezó en Maidán cuando sacaron al prorruso que gobernaba y de ahí en adelante cada día han logrado identificarse más considerarse más europeo y más europeo en el sentido de la sociedad liberal de la alternancia en el poder de todos los valores con todos los efectos que puede tener que ha transmitido Occidente y ahora con la invasión rusa el apoyo que tiene el gobierno precedido por Zelensky es algo que raya en el 96% y entonces han encontrado un motivo para lucha y una lucha que implica sacrificios humanos dicen que todos los días mueren 2000 soldados ucranianos o sea la libertad se lucha la libertad se suda la libertad no es un momento en el que pudimos tener acciones laudables respetables este encomiables pero no puede ser eso y basta no puede decir ah ya yo marché ya yo ya yo hice ya yo di mi cuota la cuota nunca se salva porque lo peor que le puede pasar a un estado o una sociedad es perder la libertad y en la lucha por la libertad desde la época de de Simón Bolívar hasta hoy en la lucha de libertad hay aciertos hay errores hay triunfos y hay fracasos pues que no hay ninguna acción humana que sea perfecta o sea somos seres humanos y como tales somos erráticos y y somos cambiantes en el tiempo pero lo que sí es cierto es que hay una constatación es que el país está muy mal el país está tiene una suma de crisis el país no mejora a pesar de los intentos propagandísticos que quieren hacer ver que que estamos en un proceso de recuperación recuperación para quién porque el problema estructural como dice el informe en COVID es que hay más de 90% de pobreza y la recuperación de un país se hace trabajando y se hace sobre todo creando confianza para que las inversiones vengan y nos permiten recuperar todo lo que tenemos destruido o sea da simplemente de grima ver cómo se ha destruido lo que a duras penas y con errores y con aciertos se construyó en lo que yo llamo no la cuarta república porque esto es un invento de estos yo lo llamo ese periodo que va desde 1958 hasta hasta 89 como la era democrática y en la era democrática hubo infinidades de cosas que nos pusieron casi en el nivel cimero en América Latina uno en ejercicio democrático dos en educación en cultura en distribución eléctrica en hospitales en universidades en liceo o sea la transformación que ocurre en Venezuela después de 1958 fue enorme y eso que en el periodo del 50 al 58 Pérez Jiménez hizo muchas cosas pero básicamente con un concepto desarrollista infraestructura inicio del turismo con la Conaotu o sea hizo también cosas porque uno no puede negar como también lo hizo Juan Vicente Gómez o sea que en la historia de Venezuela ha habido un anhelo de superación y esa superación empieza en el siglo XX y este de pronto se atrofia en el siglo XXI con el regreso a una especie de combinación de populismo con un pensamiento utópico y un seguimiento casi yo diría fetichista con la la revolución cubana cuando podemos constatar sin necesidad de propaganda adversa cuál es el nivel que en este momento está Cuba y no es ningún bloqueo porque el bloqueo no existe lo que existe son otras condiciones pero por cierto de las importaciones cubanas el porcentaje más grande viene de los Estados Unidos inclusive una vez me divertió ver la lista en la lista estaba Chiclet Adams hasta Chiclet Adams lo compra el gobierno a lo mejor la nomenclatura le gusta el Chiclet a lo mejor a los Castro le gustaba el Chiclet Adams pero entonces yo creo que en este momento es importante ayudar por más complejo por más difícil que sean los pasos yo creo que el camino que se está haciendo y no creo que sea una panacea es un camino que se está haciendo con el intento de unificar a las diversas y muy variadas oposiciones a través de un proceso de primarias es un paso hacia adelante y es un la primaria inclusiva y sobre todo sobre todo si estas se hacen con dos requisitos fundamentales uno que sean a doble vuelta porque si tú lo haces a una sola vuelta puedes tener que aparece como el líder de la oposición la mayor de las minorías y el país necesita que se vaya configurando mayoría y la segunda es que los venezolanos los 6 millones venezolanos que están afuera aquellos que están en condiciones de votar voten porque es para escoger un candidato presidencial que se enfrentaría en el 2024 al candidato que presente el chavismo evidentemente no es un camino de rosa es un camino plagado de obstáculos este que se encaminaría si finalmente se reanuda el proceso de negociación en México y recuerden que el proceso de negociación en México no es entre la oposición y el gobierno es la oposición el gobierno y la comunidad democrática del mundo porque de ahí están de testigo y detrás e impulsándola ya lo hicieron en la reunión previa de Panamá Estados Unidos y Europa a mí me parece dos cosas muy importantes que son las que más me gustan de tu artículo cuando afirmas que la lucha por la libertad no es sólo un momento por muy importante que éste haya sido sino que es un esfuerzo colectivo permanente que no depende de líderes inspiradores sino del deseo y la voluntad de cada uno de nosotros de no ceder hasta recuperar la libertad perdida y el otro es que no achaquemos a otros la razón de nuestra inacción decidámonos de una buena vez a encontrar el consenso necesario para enfrentar al régimen esos dos puntos me parecen fundamentales y eso y eso está detrás de Ucrania Ucrania no es porque Zelensky se lo dijo porque el Maidán no tuvo un líder especial fueron los ucranianos que dijeron basta no queremos seguir siendo súbditos de Rusia queremos nuestra propia democracia queremos construir nuestro país tenemos muchos valores y lo podemos hacer ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿por qué simplemente estamos permanentemente en una actitud de disenso? ¿por qué estamos descalificando a cualquiera que no sea nosotros? el primer paso para hacerlo como un esfuerzo colectivo es aceptar que hay caminos que no son perfectos pero son caminos y hay que apoyarlos y yo sí creo que hay que apoyar ese camino el camino de las primarias no es que yo sea un fanático de eso hay que apoyar la labor que hace día a día recorriendo todo el país Juan Guaidó para impulsar la plataforma unitaria hay que reconocer la labor que hace en México Gerardo Bly tratando de lograr que se llegue a consensos en algunos aspectos que sean positivos para todo Venezuela no es consenso no es lograr lo que yo quiero o lograr o el otro lado lograr lo que quiere es encontrar qué soluciones se le dan a los evidentes problemas que existen aquí humanitarios económicos sociales morales éticos toda esa combinación de factores nos está convirtiendo en un como lo llaman en un estado en un estado inexistente un estado que no tiene control sobre su territorio un estado en que las personas simplemente se sienten impunes para hacer lo que contravenir la ley y el orden como le da la gana y no hay un sentido ni un ejemplo que nos conduzca a entender que lo que nos viene por delante no solamente como consecuencia de la guerra de Ucrania sino con los cambios profundos que están ocurriendo en el mundo con la revolución la cuarta revolución industrial es decir la de la tecnología del conocimiento y de los cambios si no nos preparamos para ello si no educamos a nuestro país para enfrentarlo bueno vamos a caer en un nivel lamentablemente como están países como Nicaragua o como Haití bueno muchísimas gracias Emilio nos guste o no tu planteamiento ok esta estás hablando de una realidad y de un plan un plan si alguien tiene un plan B lo bueno es como se llama que se organice con toda la oposición de verdad que o por lo menos con la mayoría y con cada uno de nosotros porque somos los individuos que nos sumamos a esto no tenemos una pretensión personal ni particular sino un deseo como creo que la mayoría de los venezolanos tiene de que el país sea un país y vive sí señor bueno y gracias Emilio Figueredo repito es el encargado de analítica punto com y una serie de reuniones bien importantes que ustedes pueden ver por video él fue embajador en las Naciones Unidas y ahora les voy a presentar a la grabación que Pablo Aure hizo en San Carlos justamente en la casa donde durmió el ejército de Bolívar por lo menos los más importantes y ahí discutieron muchas de las cosas que se iban a hacer en la batalla crucial la batalla de Carabobo gracias Emilio en San Carlos Estado Cogedes estoy precisamente en la avenida Bolívar cruce con la calle Falcón ahí lo que ustedes están viendo es el campanario de la iglesia San Juan estoy justamente detrás de mí la casa La Blanquera la casa La Blanquera es un ícono aquí en San Carlos fue construida a finales del siglo XVIII por el matrimonio constituido por Joseph Blanco y su señora Clara Teresa Salazar La Blanquera bueno era mucho más grande era una casa de alto de dos pisos pero tomó importancia la Blanquera porque acá sirvió de alojamiento precisamente del cuartel general por decirlo de alguna manera o el alto mando militar de Simón Bolívar previo a la batalla de Carabobo aquí se alojó Simón Bolívar y su alto mando militar por espacio de 21 días aquí se planificó se organizó la batalla de Carabobo que tuvo lugar el 24 de junio del año 1821 esta es La Blanquera luego en el año 1961 tuvo algunas remodelaciones y se recortó un poco se acortó un poco el espacio de esta importante casa para no solo para acoger sino para todo el país José Blanco vino acá por esta zona por esta tierra era andaluz vino para acá con los hermanos menores capuchinos precisamente para fundar algunas villas para evangelizar estos pueblos y de eso se trata por allá por el año 1700 y tanto esta es La Blanquera que es donde se planificó y se organizó la batalla de Carabobo apretado abrazo para todos ustedes la batalla de Carabobo de Carabobo de carabobos y de carabobo y Gracias por ver el video.